salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo puedo ser un buen hijo lo más importante que debes recordar es que si bien es cierto ser un hijo tiene sus retos ser padre también tiene estos retos lo mejor que puedes hacer es darle a tus padres amor y apoyo porque al final del día lo que más los complacerá a ellos es ver que su hijo se convierte en un adulto feliz y responsable recordemos que si nuestros padres son felices también nosotros los hijos somos felices porque todo las situaciones emocionales de tristeza o felicidad también repercute en nuestra salud esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós no le decimos adiós no le decimos adiós pero también no le decimos adiós dale a las cosas usted que realmente es consensual ha además de los discípulos